hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo de el ea fc 24 o tenemos contenido del 14 de noviembre martes 14 de noviembre en donde han sacado un nuevo objetivo esto en hitos y es la liga femenina de francia la primera liga nos van a dar esta muchacha le garré que tiene 3 y 4 es una mc nos está bastante atractivos todo en verde y con estos estilos de juego tiro potente pase largo pase balístico y pase con efecto también está intercepción sangre fría e implacable no mira que qué curioso tiene rasgos en todos menos en portería porque en portería pues no tiene lógica tiene rasgos en todos es interesante esa carta no sé cuánto valga no sé cuánto valga es gratis tonto nada más por la media aguanta hacerla y nos piden esto maestría en creatividad nos van a dar a rebeli tenemos definición francesa para de oro premium juega 6 aspectos bueno de robert y dos futbolistas de 78 más ahí está chicos nuevo objetivo de lo contrario no ha salido nada más nos vamos a ir con los dcp o sbc y tenemos triple mejora 84 más que no es nuevo chicos ojo lo voy a hacer pero no es nuevo triple mejora de 77 más tampoco es nuevo pero el desafío de talento triple 2 si es nuevo aunque nos van a dar un pack de oro y tenemos mejora de rttk o vanguardistas de 84 más este es nuevo porque son las dos opciones también ha salido megan rapinoe media 88 4 y 5 ojo ms m y estos son sus atributos la verdad bastante elevados y tiro colocado plus super interesante por ahí balón parado y primer toque ahí está rapinoe que por ella pedirán dos plantillas 184 y 185 también está alic rieger que es una plantilla de 80 y que un tote y 83 y es esta muchacha 3 y 3 pero es defensa también se puede como mcd tiene unos atributos la verdad muy muy interesantes y tiene pase largo pase con efecto agresiva y aéreo que la hace saltar un montón interesante estas dos chicas sobre todo creo que son del mismo no no son del mismo equipo no funcionaría como dudo dinámico y tenemos alina in 3 y 3 dc 3 y 3 o sea es que por favor pero revulsiva puede ser no un ritmo de 93 que la hace verdad bastante implacable y ahí está tiros decentes bastante decentes y tiene ojo tiro potente veloz y acrobática puede ser que nos piden una plantilla me imagino 83 más todo no 83 más 185 eso en cuestión de sbc entonces vamos a empezar por los que no son nuevos tenemos aquí la triple mejora de 84 o más pero ya como estas parcero ya lo voy a leer chicos triple mejora de 84 más que ya estaba ya estaba chicos y bueno y después de un año de cargar tenemos entonces uno de 86 que es esta chica de acá que la puse el resto combine entre 83 y 81 si lo quieren hacer igual los nombres son rápidamente arts bilbao borja iglesias de españa aprovecho premiar un gran saludo a todos los chicos de españa smith carpenter pero ya peirraud magin o magnin botman mertens body out mal con mariona y me falta nadie más ahí está cumplimos todos los requisitos enviamos a ver quiero que me estapen con esto y ahí está triple mejora de 84 más que no es lo del día no esto ya estaba hice algunas mejoras de 77 más chicos tú no lo has visto nos piden jugadores de oro solo jugadores de oro 9 esas dos posiciones que ven en un candado es bloqueada hice 7 así que esa ya está esta de acá pues triple mejora 84 más la acabo de hacer y no vamos con el desafío de talento triple 2 que si es nuevo ojo ese sí es nuevo nos piden región en mínimo 4 futbolistas del club máximo 5 sean del mismo club máximo 5 futbolista especial en mínimo 2 calificación global mínimo 65 y química mínimo 14 yo lo he hecho con la liga 3 de inglaterra combinando varias nacionalidades para que me den un total de 5 y dos jugadores especiales no un defensa y un ms o la verdad no es cara pero lo que te dan es un asco si le quieren hacer igual replay por 150 grimer por 150 montier por 250 keogh por 150 olivier por 150 mac e arch ram 150 collins 150 brown 150 garret y 250 house y smith ambos por 150 si ustedes se ponen a hacer cuentas son más o menos 2000 lo que te cuesta la plantilla te van a dar un sobre de 5000 renta no pero podrían haberse esforzado un poco mejor enviamos la plantilla y con eso completaríamos desafío de talento triple número 2 para de oro que lo que nos dan y mejora de rttk o vanguardistas de 84 más ganó un pack de un futbolista rumbo a las eliminatorias o vanguardistas de media 84 sólo se puede repetir una vez creo que me imagino se renovará porque le quedan tres días y ahí está necesito un 83 que me cubra esta posición y lo tenemos list nos piden un if y nos piden una media 83 no de la de la calificación global del equipo yo puse estos dos que los tengo repetidos aprovecho para mandarlos a dormir y los demás combiné entre 82 y 83 solamente puse 2 83 junto con el if 2 84 y el resto 82 si la quieren hacer igual tenemos a van de donk hatch romero de argentina aprovecho también para enviar un gran saludo a todos los chicos de argentina endo joa de linton ruben neves madison wilmunson pres cocu seco y nadie más seco seco hasta seco es vemos que cumplimos los requisitos enviamos esta plantilla que viene siendo lo atractivo de hoy martes y ahí tenemos mejora de rttk o vanguardista de 84 más ya con eso podemos tomar la captura volvemos a poner todo lo que deberíamos poner y nos vamos a ir a abrir todos los sobres que la parte bonita no a ver si algo bonito sale veamos tenemos 11 sobres asos creo que viene bastante bien y también nos van a compartir algunos de los contenidos así que va a estar interesante voy a abrir parte de oro pero me va a decir no señor tienes dos jugadores que quieres hacer con ellos los quiero enviar al club el madison y el ruben neves y ahora sí y ahora sí daniel martínez que más o me call saludos saludos daniel el mario pack de oro que la recompensa por el desafío número 2 del triple jet de acá vi es lo que yo digo es un sobre de 5000 que me costó 2000 pero lo que hay que ver no de acá vi madison aunque sea dame un sombra no no me va a dar nada de eso hola parcero que salió copa sin oro retrasa un poquito el directo y ahí lo vas a tener para de tres futbolistas especiales de 77 más a vamos a abrir eso esto es extra que lo tenía abramos esta vaina a ver de saca otra vez puede ser peor puede ser la chica no es saca y ahora el mero problema que es un 86 caminante que ya lo tengo que es intransferible maldición maldición y seco no me toca gastar mi última recuperación en saca si es que vale la pena pero ese 86 no es para para desperdiciarlo listo mejora de tres futbolistas de 84 más vamos a ver a darle ojo ojo ya no está tan caro ya no está tan caro el o sin gem pero media 88 que viene bastante bien no no sé en cuanto esté ahorita no sé si ya está en precio de media es que las cartas de oro se las han tirado impresionantemente 25 mil monedas precio de media pero no lo tenía por ponerse a abrir cosas que no debe perdón nico por favor y seguimos acá eso es por no hacerme los sbcs es más que todo también por eso muy bien chicos aquí tenemos entonces pack de tres futbolistas de oro especiales 84 más que es la mejora triple de 84 más ya abrimos la mía y ahora vamos con la del parcero y tom parcero mucha suerte esperemos que aquí algo lindo toque francés es especial ojo es especial del olympique de león y tenemos jugador de evento caqueret se ve bien no en precio imagino yo pero ese caqueret me gusta por lo menos salió jugador de evento repetido pero por dios no puede ser no puede ser es que es que y de verdad que no ni una con otra eh ni una con otra e intransferible que lo más cagada de todo pues nada chicos esa fue la mejora de 84 más vamos a ver más adelante que que más sale bueno por lo menos no desperdiciamos nada aquí debería estar haciéndome al paraón o algo así muy bien tres futbolistas de 77 más vamos a abrir todas esas mejoritas ojo argentina ay es especial na es de river aunque ahorita los de la libertadora están caros pero pues esos no los puedo vender entonces da lo mismo da lo mismo milton garzón hola milton no puede ser y tres repetidos es increíble eso y ahora se va a demorar una eternidad en hacer el cambio es que de verdad este juego cada vez cada vez que parece que cada día fuera peor no no entiendo no entiendo de verdad por qué en cosas tan sencillas se tiene que demorar tanto otro es de 37 o más grimaldo no si quieres grimaldo gaya que lo tengo no gaya que lo tengo tengo es que hacerme es una limpia de todas esas medias exacto de todas estas todos estos jugadores que los tengo transferibles por lo menos para dejarlo transferibles por lo menos vamos español otra vez del bilbao es que no vale una pena esperar a ver qué va a salir ales berenguer bien y galeno vamos una sorpresa a un francés de c a ver 77 o más español pero qué pesado a menos de qué busquets busquets qué pesado me gustabas cuando era en medio 85 y me imagino que bueno por lo menos por lo menos a ver otro de 77 que por el momento no ha valido nada la pena inglés dpi luxo no ni siquiera bueno es chica pacheco medio 81 vamos ya voy a entrar a donde mi guichito chao te amo tan bello ya es de mi guichole a la pacheco también y 22 cartas no mentiras una de ellas se va a la basurín tengo que empezar a hacer esas mejoritas es que estas mejoras están asqueros yo prefiero un player pick la verdad aunque bueno esto te da varios jugadores tres pero un player que nació muerto no no hay necesidad de ver todos tenemos un player martial antonio silva martial murió no vea eso feo 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 y el último de 77 o más que de momento les digo chicos no vale la pena no se lo hagan es un español de fd del real madrid nacho no nacho no es sino yo siempre digo eso lucas vasco es que digo el otro y no me sale ni siquiera me acuerdo del nombre we look ya está chicos ese es el resultado y bueno todo este momento los puse a esperar para llegar al momento más deseado ay dios santo pero que desespero con este juego por favor que desespero es que que tan difícil es hacer esto para todos una demora listo chicos ahora sí truco de la escoba pack rttk o vanguardista de 84 más yo creo que el rttk podría valer más si es de la champions si no muere uno de los dos equipos de cualquiera de las dos cosas me 84 más y se vino pueden reírse de mí desde ya brasil dfc del nisa dante ivanovis me lo dijo ivanovis me lo dijo para qué me sirve este dante cuánto vale 20 mil monedas 20 mil ignorante yo 13 mil monedas horrible acá llegando le sirve share de ssbc claro analista claro que sí bueno chicos voy a dejarlos con algún otro sbc de este mismo a ver como para descartar que el de mala sea yo ah bueno y mira salió este mini pack talento triple creo que este no estaba para ver si el estafado fui yo o fuimos todos a ver abramos esto nunca a menos que seas tomori no eres tomori es el el consa que me acaba de de salir por la esta pues nada chicos los dejo entonces con otros sobres como este y ya vuelvo con el andrés del futuro y bueno chicos tenemos pack de rttk o vanguardista de 84 más del parcero y ton tv parce mucha suerte va a ser difícil que saques algo peor que yo no voy a hacer el truco de las a ver si eso es lo que lo nerfea y vamos a ver alemán de fe nos no no creo que la cagué diciendo que no podía ser peor warner si es peor no es que esto sí es una boleta warner va a salir mucho trailblazer acá ee va a salir mucho trailblazer oiga pero este increíblemente está como más barato más caro no mentiras miento no es una boleta parce wagner lo gafé horrible lo gafé horrible tienes toda la razón mi tom tienes toda la absoluta razón vamos a abrir entonces estos de acá tenemos dos futbolistas de 84 más vamos a abrir este primero que es el que el lsbc que hicimos yo creo que lo voy a atraer con el otro y hasta aquí dejo el resumen de los rttk entonces voy a cortarlo y lo dejo con el col del futuro y bueno chicos tenemos otro rttk este es del parcero analista erc parcero muchas gracias por compartirlo y yo ya no sé qué hacer le hice el truco de la escoba lo hice sin truco de la escoba entonces hagamos doble truco sabes truquillo doble de escoba doble y mucha suerte parcero que ojalá sea uno rt ya ojo alemán por lo menos puede mejorar no de por sí yo creo que es una efe pero por lo menos puede mejorar gotze no sé cómo irá pero es una media 89 este ya debió mejorar no se ve tan mal sobre todo que sirve de media no como lo mío no como lo del parcero y tom sirve de media ojalá no lo tengas porque si no hay si sería asqueroso y como media por lo menos vale sus monedas claro no lo puedes vender está bien pero puede llegar a un media 90 si es que no ha mejorado y está bien por lo menos algo algo más o menos renta así que pues muchachos ahí les dejo su decisión seguimos con los demás vídeos así que gracias ah y analista gracias y bueno muchachos como han podido ver ese es el contenido de la fecha ustedes analizarán si ese cvc vale la pena de mi lado digo no para nada y les agradezco por llegar hasta el final del vídeo no olviden que soy Andrés de ColdGamer ahí en la descripción del mismo les dejo mis líneas a redes sociales incluido twitch que hacemos directo casi todos los días así que bienvenido por allá aunque aquí también en youtube hacemos directo puedes dejar la suscripción o ese like si algo de lo que has visto te ha gustado o te ha servido por ahora eso es todo no olvides que soy de nuevo Andrés de ColdGamer y nos veremos en una próxima oportunidad chao chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima